El número de temas se llama la cumbia yemaya Que retume bien perrón Échale cuch Y ahora que vengan las luces Y ahora que vengan las pantallas de Agandalla Llegó Tony la cámara chambera Con una tonelada de chambazos Chamba, 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 chamba Toda la bandera chamberadora, bailadores, o no chenga Producción del ladrón Próximamente El grupazo jalado En mayo Próximo viernes 29 de abril Llega sonido magia Potencia latina Master deseado Sonido chamba, aquí los esperamos Que chules pueblan Próximo viernes 29 Toda la bandera chamberadora, bailadora Dice Pancho Martínez Llega todo Maguito Barrio Santa Lucía Reza Loca Hoy presentes Puro Leico Barrio Tango Rodolfo Moco Cuadrado Tepo Rocha Tuki Santa Grifa Toda la mandita Chamba Reza Loca Chamba Reza Loca Chamba Sobía Perrón Chamba Dice el gabacho La cañera chambera Quierre a tu mamá perrón El vas El vas Chamba 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 Quichos Herbos Santa Grifa Chamba Santa Grifa Chamba Santa Grifa Chamba Chamba La toso Chamacos 13 Reza Loca Latin Kiss Chamucos Locos Santa Isabel Chonolita La Bella Quiero 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 bailar Atro Loco Reza Loca Aglisco Puebla La Maldita Reza Loca Puro Aglisco De las Bellas Flores Chamba Sobideron ¡Venga el sol! ¡Échale cuch! ¡Échale cuch! ¡Toda la bandera chambeadora, veladora! Porque ya llegamos por una sola razón. ¡Ralza loca! Venimos a representar todo mi barrio. ¡Santa Lucía! ¡Hasta que nos lleve la calaca! ¡Tú sí sabes! ¡La maldita Santa Grifa! ¡Todos los chamacos locos! ¡Cuadrado, tepo, rocha, tuqui, pan y moco! ¡Hago Rodolfo! ¡Hoy en su maldito barrio! ¡Hoy en su maldita casa! ¡Hoy en su barrio! ¡Hoy en su terreno! ¡La maldita reza loca! ¡Toda la chambe reza loca! ¡Llegaron todos los románticos! ¡De sa-sa-sa-sabor! ¡Chambazo bien perrón! ¡Chambazo bien perrón! ¡Viste hoy eso de un chambo! ¡Habrá un paso, habrá un paso! ¡Que llegamos! ¡De putazos! ¡Todo románticos del sabor! ¡Entrando! ¡Y ya! ¡Venga un chingo de chapazos! ¡Chambazo! ¡Esa lo dice el Junior! ¡Dice el caballo! ¡Dice el caballo! ¡La cámara chambera! ¡Ay mamayita! ¡Esta noche es para toda la banda que nos está acompañando! ¡Toda la ruta raza loca ya presentes hoy! ¡Gracias que sí que ya están presentes! ¡Dice el Junior! ¡La maldita razota la cota hoy! ¡Y bueno! ¡No vamos a ver! ¡No son presentes! ¡Gracias que sí! ¡Y toda la banda! ¡En esta noche la vamos a ver! ¡Ya digo el peluchito! ¡Gracias que sí! ¡En este programa! ¡Un chamazo bien perrón! ¡Dice para el peluchito! ¡Hoy! ¡Gracias que sí! ¡Para toda la banda! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Vamos a con adelante! ¡Vamos a avanzar! ¡Damas y galleros! ¡Esta noche! ¡Continamos señoras y señores!